Es la era de belleza, la carta donde tú puedes diseñar tu rostro completamente. ¿Qué es la base de todo esto? La simetría. La simetría que nosotros no tenemos porque somos asimétricos. Nuestro rostro no es simétrico. ¿Cómo podemos conseguir esa simetría? A través de las cirugías. Por eso, por ejemplo, ella se corta el labio para que el espacio entre la nariz y el labio sea más pequeño. Hay diferentes medidas que mostran un rostro simétrico. El gran error es pensar que ser simétrico es ser bello. Ese es el gran error. Esto es parte de por qué terminamos transformando nuestra vida o haciendo cosas en nuestra cara. Entonces, en este aparato tú te pones y si sale 33, 33, 33, eres perfecto. Si no, te tienes que hacer algo. Ay, qué tristeza, no soy perfecto. Yo tengo claro que si en mi juventud yo hubiera tenido acceso a estas cosas, hoy no estuviera aquí contándolo. ¿Por qué? Porque ahora veo las cosas de una madurez y de una inteligencia que no tenía hace muchos años, que no tenía hace 25 años. Por eso, a día de hoy, vemos como las jóvenes no tienen miedo a transformar su imagen. ¿Por qué? Porque están en busca de esa aprobación que es casi imposible de conseguir.